No hay más abajo que el suelo, me la juego y empiezo a creer Nado en este desierto, me la juego y empiezo a creer En este suelo, en esta ciudad de sol y de sueños De angustia y de anhelos, de la libertad En estos tiempos, palabra y verdad, trabajo y desvelo Sudor de este pueblo, cansado de andar Y no lo toleras, ya no quieres perder, tendremos que volver a intentarlo de nuevo Soñando con la paz, cargando con la fe No hay más abajo que el suelo, me la juego y empiezo a creer Nado en este desierto, me la juego y empiezo a creer Yo soy el río, montaña, agua, soy el fuego, soy el alma, soy el miedo Oasis de amor, cultura de la fe, poesía del surco Vino de tu sed, desde el norte hasta el extremo sur Este es mi suelo, casa, sueño, el sol, hogar y luz es mi desierto No hay más abajo que el suelo, me la juego y empiezo a creer Nado en este desierto, me la juego y empiezo a creer El aplauso para Don Torres Presentándonos su nueva canción, este suelo Pablo, lo invitamos a sentarse aquí con nosotros para charlar un poquito de este tema Junto a Marciano Cantero estábamos viendo las imágenes de ese videoclip y esta canción Que me lleva a pensar que está dedicada a nuestro suelo Al suelo mendocino ¿Cómo le va Pablo querido? Chocamos ahí puño Un placer estar aquí en la mañana Bienvenido, es verdad Y hace rato teníamos ganas de invitarte Claro, voy a envejecer demasiado No dejemos pasar tanto tiempo Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por venir Un placer ¿Me equivoqué con lo que dije? Sí, tal cual Ah, no, me equivoqué Se equivocó Bueno, claro, este suelo es el lugar donde te tocó nacer, crecer, desarrollarte Donde apostás a hacer lo que te gusta hacer, lo que decidiste hacer Y en este caso es Mendoza, pero se aplica a cualquier persona Que lo cante desde su lugar de origen, sin dudas O que se sienta representado con ese esfuerzo, ese del día a día Así que habla de eso, ¿no? Y la posibilidad de invitar al marciano a la canción, ¿cómo surgió? Surgió, en pandemia todo era posible Tenías ideas todos los días de hacer algo, querías hacer cosas, querías libertad Entonces un poco fue eso Y él es la bandera, digo yo, la generación nuestra y creo que de todos los demás también El marciano es la bandera, ¿no? Los enanos de haber cruzado las fronteras Sí, en el género rockero, en Mendoza, son ellos Uníconos Y además, bueno, vos nos entrevistaste, escuché una vez en una entrevista Y te conté un poco, te resumió un poco toda la carrera Y para nosotros, bueno, ese representante era muy fuerte Y tenerlo en el tema, hablando de este suelo Creo que era perfecto Le conté la historia, le conté de qué se trataba Y lo escuchó la canción, me dijo, me encantó, quiero estar Además me dice, ¿querés que te grabe el bajo? Ah, bien, repiola Ya lo había grabado, le dije, no, ya está grabado Ah, bien, ya lo tenemos Así que bueno, fue Pero tenían como una amistad previa Ustedes habían trabajado juntos en alguna ocasión O es el primer laburo que hacen juntos El primer laburo Ah, mira Nos conocíamos de algunos eventos o así, de algunas cenas Y habíamos estado hablando Pero decidí llamarle y contarle Y se prendió Y se prendió Y a partir de ahí, sí, ahora tenemos una hermosa amistad La verdad, nos vemos, nos frecuentamos Compartimos música Buenísimo Nos contamos cosas Sí, fue la verdad que inesperado todo lo que vino después Obvio Pablo, el video que estábamos viendo ¿Cómo fue eso? Esa creación del video juntos Bueno, mirá Otra cosa Que esto fue en pandemia Entonces yo estaba apurado por grabar el video Un apuro no sé de qué Porque, viste, por ahí decir No hace falta Y él me dijo Pablo, ¿por qué no esperaba un ratito? Que se abra un poco Grabémoslo Claro Esto tiene muchas imágenes Me tranquilizó Me bajó un poco ¿Qué apuro tenemos? Estamos en pandemia O sea, ¿qué puede llegar a pasar? Que ya no pasó O que ha pasado Así que esperamos a que se abriera un poco Y grabamos con las imágenes de la carrera Eso es en la casa de Christian Saina Un loco lindo Amigo, músico también Que tiene ahí en la carrera Entonces grabamos esas partes ahí al aire libre Y lo demás es en la bodega En Cultural Aurora En la bodega Furlotti Que eso es el cielo Eso que están viendo es el cielo Y el infierno está abajo Está buenísimo ese lugar Genial el lugar Es tremendo Es re-instagrammeable como se dice ¿Viste? Sí, sí He visto miles de historias ahí ahora Hay una escalera que llega al cielo Entonces, muy representativo La escalera del cielo y abajo el infierno Que es todo Qué copado Encante Bueno, con los chicos de Escafandra Que nos llamamos Los chicos de Escafandra Por supuesto Amigos de la casa Sí, ya tú sabes Ya tú sabes Sí Es que, no Decimos esto Amigos de la casa y todo Bueno, mirá, esto es Nueva York Eso Él es León León, un artista urbano mendocino Que se la fue a jugar Y el tema habla de eso De jugársela Y dije, tiene que estar Y escribí esa parte Qué bien Es que de esa parte urbana Que no me salió recién Porque la hace No, la hiciste re bien Igual Porque es como una fusión No es un rock medio rapeado Tiene mucho de pop también Y me escuché su historia En una entrevista Y me comuniqué con él Y dije, le voy a agregar a la canción Esa parte urbana Que resume eso Un flow de valor eso Yo soy el río, montaña, agua Soy el fuego, soy el alma Soy el miedo Oasis de amor, cultura de la fe Poesía del surco Vino de tu sed Me encanta Muy mendocino Muy bien Hermoso Eso pero con más flow Pero con más flow Pero con más flow Yo soy el río, montaña Claro, sí, sí No, bueno Es muy bonito lo que se genera Entre artistas mendocinos Más allá de él estar en Nueva York Vos acá Es como que se ha formado Eso a nosotros A nosotros que somos más viejos Nos encanta Y está bueno esa mezcla Porque eso potencia más Total Aprenden todo Lo de cualquiera Pero claro que sí Tiene que ver con eso El crecimiento de uno Empuja al del otro Y está bueno Y se ve muchísimo Acá en la provincia Sin dudas Sí, sí, se ve bonito Hace poquito Haciéndole de telón Podríamos decir De banda soporte A Manuel Wirtz Y él incluso Invitándote a cantar Una canción con él Sí, en realidad Con Manuel Tenemos ya un par de canciones Sí Nos conocemos hace muchos años También Yo con una canción Que quería que él grabara Me conoció a través de la canción Sí Claro Ahí está Bueno, esa Que se llama Señales Viene el sonido Qué rápido Que es una cosa loca Algo conoces Y bueno Y a partir de ahí Del 2008 Estoy hablando Entonces cada vez que él venía acá Hacíamos algún show En algún lado Juntos Nosotros hacíamos de banda Cantábamos sus canciones Y yo me subía a hacer las mías Claro Y así fue Y bueno, esto fue progresando Bueno, a través del tiempo Y cada vez que nos vemos Hacemos algo Excelente Y el año pasado Me invitó a la Trastienda Ajá En noviembre A sus dos funciones Claro, tuviste que viajar allá Un re espacio a la Trastienda Olvidate Dos funciones llenas Tremendo Y bueno, cuando hizo Venía a hacer Mendoza Me invitó Hice mi show Y después me subí a cantar con él Así que bueno Esa La grandeza de los ¿Cómo decís? La humildad de los grandes Por supuesto Sin duda Bueno, pero es que vos también Sos un grande, Pablo O sea Acá en la provincia No, no Bueno, no Yo les agradezco Pero en realidad Como digo, soy un laburante de esto Sí Y siempre con las mismas ganas Y la misma energía Como que hubiera empezado a ver Creo que eso es lo que hace la diferencia Lo demás, viste Pero te ha salido a estar caro, obviamente Obviamente Acá en la provincia Así del Don Torres Todos lo conocemos Muchísimos festivales Todos lo conocemos Otra vez La versión del Otoño en Mendoza Todos la queremos escuchar Por Don Torres también Claro Así que sí Has sabido hacerte tu lugar Y construir una carrera muy bonita Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo anda tu hermano, el maluco? Bien, ahí está ¿Viste que no muchos saben Que son hermanos ustedes? Sí Les mandamos un beso Claro, de otras generaciones sí Por ahí las nuevas no tanto Es verdad Pero sí Ahí estábamos hablando recién Lo tuvimos en el pasado ¿Le hacés a la cocina o no vos? No, obvio ¿Sí? Un sobrepeso Tenemos un grupo culinario De que andamos en jeep y todo eso Sí Y anoche nos juntamos y fue duro Ah, muy bien Sí Nos agrupamos de a dos Y tenés que sorprender al resto de los Ah, qué buena idea Ah, muy bueno Y se califica Se pone en puntaje Puntaje Ah, como un certamen Claro ¿Nos podemos sumar? Claro, por supuesto Pero no tenemos jeep No, no importa No, te pasamos acá No, estaría faltando un jeep Pero no dividimos Tenés que tener ganas de comer Entonces anoche hubo una presentación Hambre tenemos Fuerte Hambre tenemos Así que Eso se debe de estar mirando Porque se debe de estar levantando Pablo, ¿qué se viene para este año? Fechas, alguna invitación que nos puedas hacer Algún otro tema que estés preparando Como para ir adelantándonos Sí, tengo tres o cuatro temas Grabando ahí con Pablito Arellano Que están donde van a haber artistas Que he conocido en el largo de esta carrera Ahora estoy grabando un tema con Chelsea La corista histórica Alejandro Sanz Oh, qué bueno Que nos conocimos hace mil años Y tengo la mejor Y quisimos hacer algo hace como 10 años Sí Y bueno, nos volvió a encontrar la vida ahora Fui al show de ellos ¿Y ella dónde está viviendo? En Barcelona En Barcelona, claro Pero donde puede, graba ¿Y sigue trabajando con Alejandro actualmente? Con Alejandro actualmente Sí, con la banda estable Así que la canción ya está grabada Falta terminarla Bien Y terminar este año el disco y presentarlo Yo creo que este año tenía ganas de presentarlo Pero creo que no voy a llegar Pero si no, marzo Excelente Digo nuevo México creo que en octubre, septiembre Estamos cerrando ahí Ah, te vas a tocar Sí, me fui antes de la pandemia Y tenía que volver el 2020 Sí, con una girita Con prensa Con show Está bueno Muy bien Completísimo Completísimo Mucho laburo Se aplaude Obvio Y bancando por supuesto siempre A nuestros artistas locales Porque lo decimos Hay mucho talento Acá en la provincia Me encanta Nos dice el productor Que hay tiempo Si querés tocarnos algo más Alguna ocasión Ah, en el próximo bloque ¿Te quedás con nosotros? Me quedo Me quedo Y siento la comida Me quedo Claro Por supuesto Si que te quedás Bueno, seguí